¡Hola a todos! Soy Elena, Namasté. Es clase número 8 de nuestra serie Yoga para del Qasar, rutinas cortas pero intensas y a la vez es práctica bastante suave y muy amigable a las articulaciones bajo impacto. Así que hoy día nos vamos a enfocar en trabajo para todo el cuerpo pero enfocado más en los abdominales así que siéntanse en posición cómoda. Recuerden que todas las rutinas anteriores les dejo abajo en la descripción y también en este playlist y aprovechen decir que si ustedes son principiantes y les interesa conocer un poco más posiciones de yoga, para qué sirven, cuándo se puede practicar, cuánto tiempo practicar, etcétera. Revisen mi libro catálogo, también les dejo enlace aquí y abajo en la descripción, capaz que ustedes van a estar interesados. Por mientras sentamos en posición cómoda con espalda recta cerramos los ojos, manitos sobre las rodillas, respiramos por la nariz durante toda la clase, inhalando, exhalando profundamente, relajamos el rostro, relajamos el punto entre cejas. Tratamos de olvidar de todo y de todos, sacar los pensamientos y concentrarnos solo en la práctica. Ahora importante eres tú y nadie más. Desconectamos de a poco, exhalando siempre dejamos todos esos pensamientos atrás, interesamos mejor la espalda, relajas los hombros, cinco respiraciones y respiraciones profundas. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, cinco, seis, y cinco. Abrimos los ojos, manitos arriba al inhalar, abajo y un poco hacia atrás al exhalar. Abrimos aquí el pecho, hombros atrás, juntamos los homóplatos, subimos la caja toráxica, extensión máxima. Y al exhalar volvemos al centro, manos adelante, acomodamos posición cuatro, muñecas bajo de los hombros, rodillas bajo de las caderas. Inhalando, miramos arriba, arqueamos un poco la espalda, pecho hacia arriba. Exhalando, espalda redonda, mentón al pecho. Sigue tu ritmo de respiración de respiración. Inhalando arriba, exhalando abajo y movimiento siempre empieza desde tu trasero, desde el cópsis. Primero abajo, cópsis, espalda. Último se levanta la cabeza y al exhalar lo mismo. Primero cópsis, espalda y último es mentón. Inhalo arriba, exhalo abajo. Inhalo, exhalo. Inhalo. Ahora al exhalar empieza a activar abdomen, contrae los abdominales y mete el ombligo más hacia la columna. Otra vez inhalando, relajas un poco. Al exhalando, otra vez, ombligo hacia la columna, contrae tu abdomen. Una más, tomas aire. Exhalando, abdomen bien, bien hacia adentro. Muy bien. Y así con espalda redondita te quedas, solo extiendes las piernas y pones como posición de la tabla, pero con espalda redonda y ombligo súper, súper metido hacia la columna. Sostenemos. Cinco. Ya tienes que sentir abdomen, ya tienes que sentir cómo se activó, está tenso, está trabajando. Cuatro. Más espalda redonda, más, más, más redonda. Empuja el piso con las manos. Tres. Dos. Dos. Y uno. Muy bien. Rodillas en el piso. Sentamos atrás, brazos arriba al inhalar. Ahora extiendes, relajas un poco tu recto abdominal. Exhalando, entrelazamos los dedos hacia atrás y abres, abres el pecho. Extiendes los brazos, sientes cómo se descansan también. Lindo. Siguiente exhalación. Vamos a pasar a posición de liebre. Primero frente en el piso. Luego empiezas a elevar las cadenas y pasas coronilla de la cabeza en el piso. Así es la postura. Si por alguna razón te duele el cuello, no estás listo, te molesta, tienes que inmediatamente salir de la posición y apoyar manos en el piso y sacar presión de la cabeza. Vas a sostener eso entonces. Si acá no tienes ningún problema, se siente cómodo, tratas de mantener eso e incluso los avanzados vamos a llevar talones a los perrullos y con las manos tocarlas. Respiro. Cinco. Cuatro. Tres. Principiantes aquí nomás. Con manos en el piso. Dos. O aquí. Uno. Ahora lento. Vamos a devolver. También despacito. Bajas las manos. Apoyas manos bien, bien adelante. Con yemas de los dedos caminas hacia adelante y extendiendo los brazos. Siguiente inhalación. Posición cuatro. Luego elevas las rodillas. Posición de la tabla y al final posición perro boca abajo. Acordamos acá extender la espalda. Lo más importante. Rodillas puedes mantenerle dobladas. Y caminemos un poco en el mismo lugar doblando una por una las piernas. Eso es. Maravilloso. Ahora pierna derecha hacia arriba al inhalar. Exhalando pasamos esa rodilla al pecho y otra vez todo el peso hacia adelante. Tal cual como lo hicimos la tabla con dos pies en el piso, pero esta vez es solo con una. Y vamos elevar la rodilla al pecho y hacer espalda más redonda posible. Redondísima la espalda. Sostenemos. Si principiantes se encuentran es muy difícil. Pien dejan en el piso y revisan posición anterior. Respiro. Cinco. Más espalda redonda. Cuatro. Activa tu abdomen. Uno. Tres. Dos. Uno. Y pierna derecha la ponemos entre manos. Talón atrás en el piso. Uno. Elevamos en dirabhadrasana. Dos. Noventa grados. Pierna adelante. Pía atrás apoyado por completo. Caderas aquí rectas. Rodillas hacia afuera. Brazos en cruz. Respiras. Trabaja con abdomen. Cada vez exhalando hacia adentro. Está todo tenso. Si tienes que tocar tu abdomen, tienes que sentirlo muy activo. Nada de ese flojo afuera, sino todo tenso. Exhalando más, metiéndolo adentro. Ahora, mano arriba derecha. Inhalo. Hacia abajo. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Posición inicial. Exhalo. Una vez más. Inhalación. Abajo, mano por completo. Exhalando. Y haces leve impulso con pierna de atrás. Y te levantas. Posición adhachandrasana de media luna. También ya la hemos hecho. Y sostener. Respiro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Devolvemos. Miramos al piso primero para no perder equilibrio. Pierna lejos atrás. Y de aquí viraphadrasana. Dos. Hombros abajo. Otra vez. Tres veces. Mano arriba. Extiendo. Vuelvo. Uno. Otra vez. Dos. Dos. Una vez más. Tres. Manos en el piso. Posición de la tabla. Hoy día será nuestra parte favorita. Exhalando. Rodillas en el piso principiantes. Chaturanda. Udhamukhasvanasana. Empeina en el piso. Hombros abajo y atrás. Rodillas y músculos están en el aire. Tomas aire. Y vuelvas atrás. Botas el aire. Respiro acá. Vatthomukhasvanasana. Manos empujan en el piso. Espalda ancha. Si talones no te llegan hasta el piso. No te preocupes. Práctica y práctica. Y todo va a ocurrir. Muy bien. Rodillas en el piso. Aquí llegamos en posición cuatro. Y hacemos otra vez. Muy primer ejercicio. Primera postura. Inhalando. Pecho hacia arriba. Exhalando. Espalda redondita. Inhalo. Exhalo. Sigue el ritmo de tu respiración. Disfruta. Es última vez. Y ahora. Espalda quedó bien redonda. Recordamos que abdomen está muy activo. Extiendo pies hacia atrás. Y me quedo en esta tabla. Con espalda más arriba al cielo. Abdomen más pegado a la columna. Sostenemos. Cinco. Cuatro. Activa abdomen. Tienes que sentirlo. Tres. Estás empujando el piso con las manos. Cuatro. Y cinco. Rodillas en el piso. Sientes sobre tus talones. Brazos hacia los lados. Inhalando. Abres el pecho. Mañitos atrás. Entrelazas. Exhalando. Y cambia la posición de las manos. Si siempre lo habitual haces. Dedo izquierdo por ejemplo por encima. Ahora cambia dedo derecho por encima. Para que tengamos estiramiento en los ambos brazos iguales. Respiras acá. Lindo. Exhalando. Vamos a volver a la posición de liebre. Cabeza en el piso. Primero el frente. Luego empiezas a elevar las caderas. Y llegas con la coronilla. Principiante. Pueden quedar con las manos en el piso. Nivel intermedio. Con brazos entrelazados. Avanzados. En vez de llevar talones a los glúteos. Ustedes van a ir a posición de la cabeza. A Shishasana. Si alguien no la maneja. Entonces ustedes van a junto conmigo. Ahora sostener la posición anterior. Respiro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quien estaba ahora en la invertida en posición de la cabeza. Empiezan despacio a devolverse. Los demás junto conmigo dejamos manos y pies en el piso. Lentamente vamos primero a apoyar frente. Después sentamos sobre los talones. Y ahora todos extendemos brazos hacia adelante. Caminamos con deditos hacia adelante para obtener máxima extensión en los brazos y la columna. Relajan aquí el cuello también. Muy bien. Y siguiente. Inhalación. Posición cuatro. Exhalación. Posición Adho Mukha Shvanasana. O perro boca abajo. Vuelvemos aquí a caminar un poco. Una por una. Eso es. Aquí estamos activando, preparando las piernas. Y ahora inhalando. Pierna izquierda hacia arriba. Exhalando. Esa rodilla izquierda se va al pecho. Y otra vez acordamos que hay que ahora máximo posible llevar rodilla al pecho. Máximo posible hacer espalda redonda. Y máximo posible llevar peso sobre los brazos. O sea, no estoy hacia atrás, sino estoy bien adelante. Ahí se siente el abdomen. Vamos. Cinco. Cuatro. Mantén, mantén. Tres. Dos. Queda poco. Y uno. Y ahora pie izquierdo entre las manos. Talón derecho atrás. Inhalando. Vamos. Viroja atrás. Dos. Aquí acordamos. 90 grados acá. Caderas rectas. Rodilla va hacia afuera. Brazos en cruz. Respiro. Tratamos de aquí no arquear la espalda, sino el coxis está mirando justo hacia abajo. Abdomen así se activa. No tratamos de sacar el trasero hacia atrás, sino todo siempre alineado, perpendicular al piso. Mantengo. Palma izquierda hacia arriba, inhalando atrás. Exhalando, devuelvo. Dos más. Uno más. Ahora exhalando abajo, manito va en el piso y me levanto en atrachandrasana. Así es. Abro las caderas acá y si es posible, dirijo la mirada hacia arriba. Si pierdes equilibrio, mira al piso, no hay ningún problema. Con el tiempo también se entrena el equilibrio. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pierna va lentamente hacia atrás. Otra vez ponemos Virokhadrasana dos. Tres veces. Viparida Virokhadrasana. Tomo aire. Vuelvo. Más. Última vez. Exhalando. Voy abajo. Piena izquierda atrás. Posición de Tabla. Luego, Chaturanga. Exhalando. Otra Mungha. Inhala. Y Atra Mungha. Exhala. Muy bien. Tomamos unas respiraciones acá. Endresando la espalda. Ahora agregamos un poco de saltos dinámicos. Y hoy día vamos a tratar de aprender a saltar para sentar. Sobre todo esto será útil para los principiantes que no saben cómo pasar adelante para saltar inmediatamente. Entonces nosotros primero vamos a intentar llevar un pie delante. Después el otro. Probamos. Uno, otro. Otra vez. Uno, otro. Otra vez. Uno, otro. Todo tiene que ser suave y fluido. Cuando eso está lograble, tratemos de hacerlo más juntos. Uno y otro. Atrás. Salto. Uno y otro. Atrás. Juntos. Op. Atrás. Y cuando ya eso logro, uno va a hacer entonces siento el salto y siéntome al tiro. Op. Y estoy aquí. Así que quien todavía no sabe saltar así, van a hacerlo, practicar. Ojalá en cada su práctica. Op. Y estoy aquí. Vamos. Última vez. Intento. Op. Y ya ustedes están sentados. Listo. Llegamos a sentar. Extendemos las dos piernas. Manitos arriba al inhalar. Pascha. Matanazana al exhalar. Tomo los deditos. Abro el pecho. Exhalando voy hacia adelante. Ya todos creo que aprendieron que acá lo importante es extensión hacia adelante. Tomamos solo tres respiraciones acá. Bien. Y ahora pasamos a posición navasana. Primero muestro. Los principiantes van a hacerlo así. Elevan las rodillas dobladas. Luego tratan de poner la espalda bien redonda para apoyar lombar en el piso. Inhalando. Exhalando con fuerza de sus abdominales. Ustedes van a devolver. Inhalando. Vuelvo a apoyar lombar. Exhalando. Devuelvo. Eso vamos a hacer nosotros cinco repeticiones. A nivel intermedio avanzando van a junto conmigo. Pasar mañitos detrás de la cabeza. Apoyar lombar. Y devolver. Con piernas rectas. Sin ninguna ayuda. Cinco veces. Vamos a tratar de hacer cada uno con su modificación. Vamos. Inhalo atrás. Exhalo arriba. Uno. Dos. Sincronía en movimiento con respiración. Tres. Cuatro. Y cinco. Doblo las rodillas. Las cruzo. Y me voy a Adho Mukha Svanasana. Yo no sé como ustedes, pero yo sentí harto mis abdominales. Pierna derecha. Arriba inhalando. Exhalando. Rodilla el pecho. Y ubicamos esa pierna en el piso. Ahora me giro. Y quedo con rodilla en el piso. Izquierda extendida. Manos arriba. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar. Exhalando. Inclino a la pierna izquierda. Y principiantes pueden quedarse así. Simplemente sostener. Para de a poco, de a poco, de a poco empezar a sentir las extensiones, ganar más flexibilidad y todo. Más avanzados. Nivel intermedio. Nosotros vamos a juntar las palmas. Entrelazar los dedos. Un dedo índice en punta. Inhalando. Vamos a ir profundizando. Exhalando. Vamos a subir. O sea, nosotros en dinámica vamos a entrenar musculatura, sobre todo los ombligos. Vamos. Tomo aire. Elevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Deberían sentir acá muy rico trabajo y estiramiento. Manidos en el piso. Vuelvo. Adho Mukha Shvanasana. Salto hacia adelante para sentar. Como hemos aprendido recién. Y vamos a hacer otra vez. Cinco Navasana. Manos en el piso para principiantes. Manos detrás de la cabeza para avanzados. Inhalo. Lombar atrás. Exhalo. Levanto. Uno. Dos. Activa tu abdomen. Con abdomen. Tres. Cuatro. Y cinco. Cruzo las piernas. Voy a Adho Mukha Shvanasana. Pierna izquierda arriba inhalando. Rodilla izquierda. Exhalando en el piso. Me giro aquí otra vez. Principiantes quedan en la estática postura. Avanzados. Tomamos manitos. Y vamos a bajar. Y vamos a bajar. Inhalo. A la pierna. Exhalo. Subo. Sigue el ritmo de tu respiración. Última vez. Sigue el ritmo de tu respiración. Y vamos a bajar. Y ahora por última vez. Miramos entre manos. Saltamos para sentar. Extiendo las piernas y vértebra por vértebra lento. A la relajación. Qué rico. Ok. Acomoda bien tu postura. Relaja la zona de lumbar ahora. Las caderas. Las piernas. Relaja. Puedes hasta sacudirse un poco. Luego. Relaja. Costillas. Abdomen sobre todo. Abdomen ya trabajó harto. Relájalo también. Relaja los brazos. Sacúdelos. Con las manitos. Haz suave masaje en la nuca. Así como extendiendo la nuca. Ubica la cabeza en el piso. Todo tiene que sentirse cómodo. Eso es. Cierre los ojos. Y tomamos un par de minutos de relajación profunda. La cosa muy necesaria para obtener todos los beneficios de yoga. Relaja con toda la confianza porque yo te voy a avisar cuando hay que empezar a levantarse. La cosa muy necesaria para obtener todos los beneficios de yoga. Amén. 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 Ahora llenas tus pulmones con oxígeno, como siempre empiezas a activar el cuerpo, te extiendes, todo, 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 gozando esta rica sensación de haber terminado la práctica de hacer un yoga, agradece tu cuerpo, agradece el universo, lentamente te levantas y eso fue todo para la práctica de hoy, espero que lo disfrutaste junto conmigo, probaste parte de posiciones nuevas y mejoraste las que conoces, nos vemos mañana con la secuencia enfocada más en las piernas para que las tienes fuertes, tonificadas, bonitas y para que puedas avanzar también en flexibilidad en las piernas, no olvides revisar mi canal de cocina, Cocina Maloba, aquí te dejo enlace porque la alimentación es la base de la salud, de buena forma, de desgazamiento y mantenimiento de peso ideal, así que salud es lo primero siempre y bueno otra vez muchísimas gracias, namasté, nos vemos mañana y chao chao.